Quería comenzar diciéndote de que, no sé si lo habrás notado, pero poco a poco, en este último tiempo, hemos ido incorporando a nuestra vida cotidiana diferentes hábitos y costumbres que jamás quizás habíamos pensado que las tendríamos. Por ejemplo, en este último tiempo nos hemos acostumbrado a estudiar sin ir a la escuela, por ejemplo. Otra de las cosas de las cuales nos hemos estado acostumbrando y que yo he visto es que han festejado cumpleaños a través de Zoom. He visto casamientos a través de las redes sociales, de Facebook. También he visto que hay diferentes festejos y costumbres que teníamos para reunirnos con un motivo especial que ahora se hace a través de las redes sociales, como por ejemplo, ahora nosotros estamos aprendiendo a hacer iglesia sin poder reunirnos, pero estar, de alguna manera, alabando a Dios juntos, recibiendo la palabra de Dios juntos y orando a través de las redes sociales. Otra costumbre muy, muy llamativa es juntarnos con otras personas a tomar mate, pero cada una lleva el suyo. Son todas cosas que jamás quizás habíamos pensado que nosotros haríamos, pero las estamos incorporando en este último tiempo. Leía que el coronavirus está afectando a todo el mundo en los diferentes aspectos de la vida social. La vida familiar está cambiando. Las cuestiones de la educación están cambiando. La política está cambiando. La economía está cambiando. Las cuestiones que tienen que ver con el mundo laboral. Las diferentes costumbres que tenemos las personas están cambiando. Es que, en realidad, no podemos pretender que las cosas sigan igual después de un acontecimiento tan grande que está afectando a todo el mundo. Por eso, el mundo está cambiando. Y eso no es ninguna novedad. Si prestas atención a lo largo de los tiempos, las cosas siempre fueron cambiando. Nunca permanecieron estáticas ahí. Más cuando han sucedido cosas tan fuertes y grandes que han afectado la vida de la sociedad en el mundo en general. Por ejemplo, las guerras y las pandemias han sido causantes de grandes cambios a nivel mundial. Después de ellas, las cosas no permanecieron igual. La sociedad cambió. Las personas cambiaron. Los valores cambiaron. Un montón de cosas cambiaron. Por eso, sin dudas, en este tiempo de pandemia, se está gestando una nueva normalidad en el mundo. Una nueva manera de vivir y de ver las cosas del mundo y de la vida en la sociedad. El asunto es, ¿cuál es esa nueva normalidad que se está gestando? ¿Cómo será? ¿Quién debe determinarla o establecerla? ¿Será que los gobiernos tendrán que hacerlo? ¿Será que la cultura de algún lugar la determinará? ¿Será que la religión o Dios deberá hacerlo? Para responder a estas preguntas, yo quiero comenzar hablándote acerca de quiénes no deberían establecerla. Y lo primero que yo creo es que no debe establecerla la costumbre del pasado. Un error muy grave sería que después de esta pandemia volvamos a lo mismo de antes como si nada hubiera ocurrido en el mundo. Yo he escuchado a muchas personas decir que en esta pandemia se dieron cuenta que necesitaban de Dios para vivir. Que estaban viviendo una vida sin considerar a Dios en las diferentes áreas de sus vidas, pero que aprendieron que lo necesitan a Dios para todo. También he escuchado a muchas personas decir que luego de la pandemia, cuando todo esto termine, van a cambiar mucho de sus hábitos, van a empezar a valorar cosas que antes no valoraban. Van a empezar a valorar más las relaciones personales. No van a dejarse llevar por la vorágine de las responsabilidades, las ocupaciones y el activismo. Sino que van a tener en cuenta cómo viven la vida para no desperdiciarla en cosas que no son tan importantes. Seguramente vos también lo habrás escuchado, todos estos comentarios, o vos mismo te has propuesto cosas similares. Pero sería una lástima que cuando termine esta pandemia, esas personas, o vos mismo si te determinaste cosas así, vuelvan a tener las mismas actitudes de antes, las mismas costumbres que tenían antes de la pandemia. Y de esta manera hacer que la nueva normalidad sea lo de antes, vivir como lo hacían antes. Por eso la palabra de Dios nos anima una y otra vez a no seguir viviendo como antes de conocer a Cristo. Que no sigamos teniendo las mismas costumbres de antes. Más cuando hemos comprobado que las costumbres que teníamos antes eran perjudiciales para nosotros mismos. Nos impedían ser bendecidos, nos impedían avanzar y crecer en las diferentes cuestiones de la vida. En una oportunidad Dios le habla a su pueblo por medio del profeta Geo y le dice, Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, reflexionen sobre sus caminos, reflexionen sobre sus conductas. En esta situación el pueblo estaba en un momento en el que estaban trabados, estaban estancados. No podían lograr crecer y avanzar, por más que hicieran todo el esfuerzo posible, no lo podían lograr. Y el problema era que ellos habían descuidado su relación con Dios. Ellos habían abandonado la adoración a Él. Habían dejado de preocuparse por estar en el centro de la voluntad de Dios y estaban haciendo la suya. Estaban haciendo lo que ellos querían para sus vidas, para sus familias, para todo el pueblo. Entonces la consecuencia era no poder seguir avanzando y creciendo. Y entonces Dios los llama a hacer una pausa y reflexionar sobre sus caminos, reflexionar sobre lo que estaba pasando. Sabes que estoy convencido que Dios está utilizando esta pandemia para hacernos hacer una pausa y que reflexionemos sobre nuestros caminos anteriores a la pandemia. Que reflexionemos sobre nuestra manera de conducirnos personalmente, nuestra manera de vivir en relación con los demás. Nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar, nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de ser parte de la iglesia. Dios nos está llamando a una reflexión para que veamos si Él estaba en el medio, en el centro de nuestras vidas antes de la pandemia. Y si esto no es así, es un tiempo de cambiar para establecer una nueva normalidad que considere a Dios como lo más importante y lo ponga en el centro de cada situación y de cada área de la vida. Por eso, esta nueva normalidad tampoco la puede establecer el mundo. No debemos esperar que el mundo nos marque la cancha diciéndonos qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir esta nueva normalidad. Ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo laboral y económico, ni en lo ministerial como iglesia. No podemos hacer eso porque dice la Biblia que el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, todas las cosas que vengan del mundo son malas, aunque tengan apariencia de buenas, en el fondo hay una intencionalidad negativa. Por eso, el apóstol Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago afirma que aquel que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, por eso también, no se amolden a la manera de vivir de este tiempo, aunque sea nueva, aunque sea una nueva normalidad. No dejen que el mundo los moldee, les haga vivir como ellos les parece que se debe vivir, hacer valorar las cosas que ellos les parecen que son importantes. Entonces, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo, no te dejes arrastrar por lo que te propone, por esta nueva normalidad que te proponga el mundo. Aunque todo lo hagan, aunque parezca que es bueno, aunque sea diferente a lo que antes se hacía cuando viene del mundo. Es algo que nosotros debemos reflexionar y evaluar, porque el príncipe de las tinieblas está gobernando el mundo. Y todo lo que quiere traer a través de la cultura y las costumbres es robo, muerte y destrucción. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién tiene que establecer esta nueva normalidad? Te decía que no deben establecerlas las costumbres anteriores, pero tampoco lo debe establecer el mundo. En tercer lugar, quiero decirte que la nueva normalidad no es que no deba establecerla, pero no la va a establecer Dios. Él ya ha establecido en la Biblia cuáles son los principios para que nosotros vivamos una buena normalidad, para que nos lleve a una vida plena en las diferentes cuestiones. En la palabra de Dios, Él nos enseña cuáles son los principios para cuidar nuestra integridad personal, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. En la palabra de Dios, Él nos enseña cuáles son los principios para que nosotros podamos vivir adecuadamente en las relaciones personales, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros padres, con aquellos que son nuestras autoridades. La palabra de Dios nos enseña eso. En la palabra Dios nos enseña cuáles son los principios para cuidar de la naturaleza y toda la creación que Él ha hecho. Entonces, podemos decir que con la Biblia, Dios ya nos ha dado un manual de instrucciones para vivir una buena normalidad que nos ayude a vivir en plenitud en las diferentes cuestiones. Pero en la esencia de Dios, al ser un caballero, Él nunca nos va a obligar a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Aunque Él sepa que eso es lo mejor, aunque Él sepa que es lo bueno, lo que nos conviene para que nos vaya bien, Él no nos va a obligar a hacerlo. Entonces, Dios está con nosotros como estaba en una oportunidad con el pueblo de Israel, antes de que se establecieran como una nación en la tierra que Él les había dado para que se establezcan. Y después de darles instrucciones por medio de Moisés para ver cómo debían vivir en las diferentes cuestiones de la vida social y personal. Entonces, Dios, después de darles principios para una nueva normalidad, principios para un tiempo nuevo, les dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Entonces, el punto cuatro, el que nos dice quién debe establecer la nueva normalidad, es que vos tenés que establecerla. Yo tengo que establecerla. Cada uno tiene que establecerla para sí mismo. Acá en este texto que leía recién, Dios deja en claro que, más allá de que Él nos haya dejado instrucciones para vivir bien la vida, somos nosotros los que debemos determinarnos a caminar en ellas. No para evitar un castigo, sino para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Por eso, quiero recomendarte que no caigas en el error de pensar que Dios va a hacer los cambios que vos necesitas hacer en tu vida. Él te instruirá, pero no los hará por vos. Pero también quiero recomendarte que no te dejes engañar lo que vos no estableces, el mundo te lo va a establecer por vos. Si vos no determinás la manera en la que vas a vivir, la manera en la que te vas a conducir, los valores que te van a regir, el mundo te llevará a vivir como Él quiere, aunque no te des cuenta. Por eso hoy quiero animarte a establecer tu propia normalidad en este tiempo, en tu manera de usar el tiempo, en tu manera de usar tus energías, tus habilidades, tus recursos, establecer tu propia normalidad en tu manera de relacionarte con las personas que te rodean, en la manera de trabajar, en la manera de estudiar, establecer tu propia normalidad en la manera de ser parte de la iglesia y de trabajar para el reino de los cielos sobre esta tierra. Aprovecha este tiempo en el que el mundo entero está gestando una nueva normalidad para establecer la tuya. No basado en tu propia opinión, sino en los consejos de la palabra de Dios para cada área de tu vida. Y entonces el Señor te responderá lo que le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 6. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Qué maravillosa promesa de Dios para aquellos que se determinan a vivir conforme a sus consejos, a establecer una normalidad, un estilo de vida conforme a lo que la palabra de Dios nos indica.